¡Suscríbete al canal! 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 Es por estas cosas que no deben fumar Porque si no van a terminar quemando su propia casa, ¿eh? What the fuck, quedó en cenizas ¿Dónde carajos van a estudiar? Ups Bien, esta vez sí que se metieron en problemas Lo sentimos Lo van a sentir más cuando lleguen sus padres Uh, lo peor de todo es que los padres tienen que pagar todo esto A la verga Endeudados de por vida Encima que Kenny es pobre Stanley, ¿qué fue lo que hiciste esta vez? Pues prepárense para esto Los agarramos Fumando ¿Fumando? No, no es cierto Mi hijo no es un maldito fumador Mamá Papá, yo solo yo no tengo hijo Eric, has hecho muchas cosas malas en tu vida Pero fumar, te castigaré tres semanas ¿Tres semanas? ¿Tú me estás odiendo? ¿No saben lo peligroso que es fumar? ¿Y cómo afecta a los que están a su alrededor? Claro que no Porque la industria del tabaco les ha comido el cerebro Ellos tienen la culpa Sí, ellos tienen la culpa Y nadie va a hablar de que estos pendejos acaban de quemar la maldita escuela O sea, los están criticando solamente porque fumaron Y no porque terminaron destruyendo toda la escuela Padres Los padres de South Park No importa cuánto se gasten los grupos anti-tabaco La industria se encarga de llenarles la cabeza a los niños Con propaganda que los hace querer fumar Sí, ¿ah? La industria del tabaco tiene control de mi mente No, debo luchar La industria del tabaco me hace fumar Oh, Dios, no tenía idea ¿Estás bien, amorcito? Pues, esas industrias de tabaco de mierda no van a controlar a mi hijo ¡Acabemos con ellas! Necesitamos la ayuda del antifumador más conocido del mundo Rob Reiner ¿Quién es ese? Antifumadores Rob Reiner ¿Qué? ¿Santa? Este es Santa Claus, ¿no? No lo entiendo Luché para que subieran los impuestos de los cigarrillos Trato de retirar las imágenes de cigarrillos de las películas Saco a los fumadores de bares y parques Y aún recibo estas cartas de padres con hijos que fuman Al parecer, todavía no comprenden lo malo que es fumar Lo peligroso que es para la salud Sí, fumar es muy peligroso Pero también comer como un maldito cerdo te puede traer consecuencias como un ataque en el corazón Y puedes morir muchísimo más antes que ser un fumador Este tipo está cansado de comer O sea, imagina estar tan jodido Que te cansas solamente de masticar tu comida ¿No conocen el daño del humo de segunda mano? Según la carta, señor El pueblo tiene una compañía de tabaco cerca Eso debe ser La industria de tabaco con todos sus millones Modernos escritorios y edificios Hacen que los niños quieran fumar Dos hamburguesas en menos de un minuto Y los dañan la salud de la nación No me quedaré de brazos cruzados Mientras esos bastardos porrumpen a los niños Esto es guerra Bienvenido Rob Reiner Chicos, tal vez deberíamos decirles que no fue la industria del tabaco la que nos hizo fumar ¿Qué? ¿Por qué? Es perfecto Culpan a las compañías de tabaco y no a nosotros Sí, ¿y qué pasa? Es solo que yo creo que como en otras ocasiones Esto se nos va a ir de las manos Y esto nos pasa mucho últimamente ¿Qué tal si paramos esta locura ahora? Ojete, ¿tú quieres tres semanas de castigo? Tranquilo, tendremos el control de todo Eso dicen siempre y terminan destruyendo toda la ciudad ¡Miren, ahí viene! No puede salir Mantequilla Mantequilla Pero, ¿qué dijo? Mantequilla Hola South Park Este tipo se va a morir Este tipo tiene los días contados Qué encantador ver a un pueblo entero que se une para luchar por la buena salud Yo les voy a ayudar Estos niños inocentes han sido seducidos por el cigarrillo Hay que combatir el fuego con el fuego Usaremos a esos niños Para derrumbar la industria del tabaco ¡Sí! ¡La industria del tabaco! ¡Sí! ¡Bravo! Esto se está saliendo de control Bien niños, haremos esto Entrarán a la fábrica diciendo que necesitan escribir un informe para la escuela Estando adentro Tomarán fotos Y las publicaremos diciendo que la ¿Soy yo o Karman se parece muchísimo a este tipo? ¡Ojito Karman! ¿Que este es tu viejo? ¿Que este puede ser tu padre? No creo, pero son muy idénticos No sé por qué Son muy parecidos La compañía los invitó Para seducirlos a fumar ¿Entienden? Entiendo Pero, ¿y eso no es mentir? Es solo ponernos a su altura Las compañías de tabaco mienten sobre los daños de fumar Si las queremos derrumbar, debemos mentir también ¡Ay Dios mío! Con su permiso ¿Sí? ¿Quiere apagar ese tubo de la muerte? Pero si esto es un bar amigo ¿Aquí no es ilegal fumar en los bares? No, en Colorado ¡Ay Dios! Que estado tan ignorante y retrasado Mira gordo, trabajé 14... Gordito 12 horas en el aserradero Y ahora lo que necesito es relajarme Pues yo me relajo en mi casa de vacaciones en Hawái No tengo casa de vacaciones en Hawái Pues en tu casa de vacaciones en México o donde sea Mira, tú pones mi vida Y la de estos niños en peligro fumando aquí Y yo no lo voy a tolerar Acabaré con el fumar en los bares de Colorado No habrá más fumadores aquí ¿No es increíble chicos? ¿Qué? Va por ahí imponiéndole a todos su voluntad Es mi ídolo Eh, puede ser tu viejo Carmen Puede ser tu papá, no sé Se imaginan, tremendo plot twist al final Yo soy tu padre Bien niños, hagan lo que les digo Y les meteremos una demanda por dos mil millones de dólares Dos mil millones de dólares Tan pronto estemos allá adentro Yo les tomo las fotos y entonces salimos corriendo ¿Podrán aguantarlo? ¡Aguantar! Por dos mil millones le aguanto las bolas a mi abuelo Ah, genial Bien, tengan mucho cuidado Estas compañías de tabaco hacen de todo para enviciarnos al cigarrillo Son mentirosos y son un fraude ¿Puedo ayudarle? Sí, yo soy Rita Poon Llamé para el tour que quieren dar los niños Ah, sí, señora Poon Yo soy Kevin Harris, vicepresidente de Gran Tabaco Hola, señor Harris Pues adelante ¿Qué tal un poco de historia? Los nativos americanos fueron los primeros en cultivar el tabaco Lo fumaban en pipas como medicina y en ceremonias No lo habrían hecho si estuviera yo por ahí ¿Qué dijo? Nada, por favor continúe La primera cosecha comercial de tabaco se hizo en Virginia en 1612 A los siete años era el producto de mayor exportación Así que el tabaco ayudó a América Así es En los siguientes siglos el negocio de tabaco era tan grande Que trajeron esclavos del África para cultivarlo Entonces, gracias al tabaco, nuestros amigos negros están aquí Y por siglos la producción del tabaco floreció Nadie pensaba en los daños entonces hasta 1965 Cuando el congreso le exigió a las compañías Que incluyeran una advertencia en sus paquetes Ahora todos conocen el daño de fumar Algunos aún lo hacen Y nosotros creemos que eso es ser americano Eso suena razonable, chicos Aquí tenemos la fábrica Hola, después de esta expedición me va a dar ganas de fumarme 50 cigarrillos, eh Pero no lo voy a hacer Porque no me gusta, la verdad Es horrible, eh, no sé Lo voy a admitir Una vez intenté, pero no, no, es horrible Tu pulmón entra todo el humo Tal vez ni siquiera se fumar o no sabía Pero se entraba todo a tu pulmón Y no parabas de toser Un inexperto, obviamente Con un jari-lari-lari y otro jari-lari-liri Hacemos dos cigarros todo el día para ti Para que puedan despojarse un poco del estrés Y puedan relajarse cuando fuman más de tres Ah, para relajarte tienes que fumar más de tres Es que yo lo hice La cuarta parte y casi muero Tengo un cigarrito muchas veces por ahí Me calmo cuando exhalo el humo por la nariz Y si me causa cáncer cuando sea un setentón Con un solo pulmón yo moriré Con un jari-lari-lari y otro jari-lari-lí Hacemos dos cigarros todo el día para ti Para que puedan despojarse un poco del estrés La fábrica de Willy Wonka Versión cigarrillos Y puedan relajarse cuando fuman más de tres Bien, este es el final del turno Niños, les tomaré una foto La tengo Ahora destruiré a estos bastardos ¿Qué? No soy Ritamkún Soy Rob Reiner Y los acabo de Rob Reinear Vamos chicos, tenemos que escapar No intente detenernos ¡Oh Dios mío! Dios, fue genial niños La gente de la compañía parecían muy amables Sí, ¿viste eso? Se metieron en tu cabeza Ahora conocerán la gente buena y decente Que trabaja para acabar con el cigarrillo Ok A la gente buena parecen los villanos Oh, parecen Dráculas Vampiros Así es como acabamos con los fumadores Vamos de estado en estado Y hacemos cosas como usar estudios de mentira Y producir comerciales Para embaucar al público Y forzar a los fumadores a dejar de fumar ¿En esta historia soy yo o los que crean los cigarrillos parecen los buenos y los que los evitan parecen los malditos malignos, eh? South Park South Park no le tiene miedo a nada, papá Wow, es tan poderoso que el fumar le brinda un poquito de placer a mucha gente y usted les quita hasta eso Es tan increíble Aquí tienes Bob Él es el señor Valkyrie Es quien hace los fotomontajes Uh, Photoshop, que desgraciado Solo hay que montarle cigarrillos en sus manos y bingo Cuando salga en la prensa se joderán las tabacaleras Oiga, pero eso es mentira Ustedes deben entender algo bien A veces mentir está bien Como cuando sabes que es lo que le conviene a la gente Oh Dios, es exactamente lo que yo digo Amo a este tipo Señor Reiner, su proyecto que prohíbe fumar en los bares no pasó ¿Qué? Cabrones, ¿qué le pasa a la gente en este estado? Parece que mucha gente aquí aún piensa que el humo de segunda mano no mata ¿Quieren pruebas? Bien, les daremos pruebas Chicos, necesito a uno de ustedes para un comercial Grabamos mañana Va a ser Kenny ¡Wow! ¿Un comercial? Decidan entre ustedes quién sería el mejor para eso Bien amigos, tenemos que empezar el proyecto para prohibir fumar en los parques ¡Vamos! ¡Dios! ¡Este tipo es el mejor! Señor Reiner, ¿le traigo un pastel? ¿O un refresco? Chicos, debemos salirnos de esto ya ¿Ah? Sé a dónde va esto El pueblo lo va a llevar todo al extremo y tendremos que decirles lo que aprendimos para cambiarles la mentalidad Así que paremos esto y nos vamos a jugar cartas o algo Sí, tal vez Bien, caballeros Parece que solo uno saldrá en el comercial, ¿ah? ¿Quién será? Chicos, la competencia empezó Ve tú No queremos estar en el comercial ¿Qué? Ah, entiendo Es tu bromita de judío serbiano Hacerme creer que no te importa para que yo tampoco quiera ¡Ups! No funcionó, Kyle No queremos tener nada que ver con eso Sí, seguro Kyle ni yo tampoco Y sé qué vas a decir Me dirás ¿Qué tal si ninguno lo hacemos? Y se supone que diga que sí Para que mañana te aparezcas tú y hagas el comercial Así trabajan los judíos serbianos Pero no va a funcionar conmigo ¡Ja, ja! Solo uno hará el comercial El juego empezó Karmant lo va a llevar al extremo, ¿eh? Va a intentar matar a los otros tres para llevarse el comercial a algún pedo de estos Se los dije Karmant, Karmant, por favor, no la cagues, ¿eh? Este, 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 si es que Karmant lo lleva a un extraño Lo siento, Kyle Parece que solo uno de nosotros irá a grabar el comercial ¡Ja, ja, ja! Pensabas engañarme con tus bromitas judías, ¿no? Pero a ver cómo abres esta puerta ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se había ido por un poquito de agua ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Oh Hola, Kyle ¡Oh! ¡Oh, Dios! Espera, esta no es mi casa Carmen, graba tú el comercial mañana Pero te advierto Esos antifumadores mienten y manipulan No pararán hasta conseguir lo que quieren Porque son peligrosos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo peor de todo es que la puerta se abre para detrás ¡Ay, no mames, Karmant! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi, Kyle! Veremos si la abres ahora ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, Eric Esto será muy simple Solo tienes que leer las palabras del teleprompter aquí ¡Ja, ja, ja! Muy bien A ver qué hacen las compañías tabacaleras Bien, dame cámara Dame el teleprompter Solo voy a decir Pobre esa silla, joder Esa silla está agarrando todo un planeta Es broma, es broma Y cuando quieras, Eric Bien, bien ¿Saben? Algunos dicen que el humo de segunda mano no es fatal Las compañías tabacaleras dicen que no hay pruebas de eso A mí me diagnosticaron cáncer del pulmón Espero Ser la prueba Si usted cree que el humo de segunda mano no mata Piensa en mí Porque cuando vea este comercial Yo estaré muerto A la verga Qué comercial más triste ¿Muerto? Y corten Bien, ya está Se acabó, señores Fue fantástico ¿Qué? ¿Quiere decir que estaré muerto? Oiga, ¿qué es la parte esa del muerto? Estupiste muy bien, Eric Toma, cómete este pastel Ah, no, gracias No tengo hambre Si tienes Vamos, cómete solo este ¿Lo van a terminar matando para que de verdad suceda y los fumadores dejen de hacerlo? A la verga Qué diabólico Qué diabólico ¿Tiene nueces? No quiero pastel, gracias Eric ¿Sabes lo que es un héroe? Un héroe es alguien que se sacrifica por el bien de los demás Lo van a terminar matando, eh Tú puedes ser un héroe Solo tienes que Comerte el pastel ¡Oh, Dios mío! ¡Apárenlo! Corre por tu vida, Carmen Corre Es lo que quería, ¿no? Es lo que quería, Carmen Te lo mereces, eh Te lo mereces ¿Qué haces, Carmen? ¡Me van a matar! ¿Quién te va a matar? ¡Los antifumadores! Me hicieron decir que moriré por el humo de segunda mano Y ahora quieren que sea real ¡No se detienen! ¡Pues aléjate entonces! Sí, o nos matarán a nosotros también ¡Tienen que ayudar! Los mejores amigos, eh No, mejor... O sea, ¿vas a pedir ayuda después de lo que hiciste, Carmen? Es que... Es que... Hijo de puta Qué cara dura La mejor amistad del mundo Muérete tú solo Aléjate, pendejo ¡Muero ustedes también! ¡Papá! ¿Qué? Los antifumadores quieren matar a Carmen Y él no se va de aquí No digan ridiculeces Los antifumadores son buenos e inteligentes Les han llenado las cabezas de mentiras Las compañías tabacaleras ¡Ey! Es buena idea Quizá las tabacaleras nos ayuden ¡Qué culo gordo! Nosotros no hicimos el comercial ¡Ve tú a la compañía tabacalera! ¡Oh, muy bien! Pensé que eran mis amigos Pero veo que me equivoqué Sí, muy equivocado Ok Chicos, me estoy encabronando ¡Vámonos a la compañía tabacalera! ¡Oh, está bien! ¡No! Lo que debemos hacer es ir a nuestros padres Y tomar responsabilidad por haber fumado Aunque nos castiguen ¿Por qué? Porque si vamos a la tabacalera ¡Sé lo que pasará! Nos recibirán Y Rob Reiner aparecerá Con el pueblo entero Con antorchas Y discutiremos Hasta que les digamos Lo que aprendimos Para que no puedan juzgarnos ¡Esto es seguir un patrón! Así O sea, literalmente Que él sabe lo que va a pasar En este episodio Ella lo está prediciendo Es que Es que ¿Por qué no le hacen caso? ¿Y qué es lidiar con eso? O que nos castiguen por tres semanas Ajá ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y terminamos en esto ¡Sí! ¡A la tabacalera! ¡A la tabacalera! ¡A la tabacalera! ¡Maldición! ¡Denos el niño! ¡No se lo daremos! ¿Ven? ¿Ven eso? La compañía tabacalera No nos da el niño ¿Y saben por qué? Porque ellos saben Que si nos dan el niño Lo mataremos Y cuando salga el comercial al aire Van a perder su negocio ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Tienen los arcos! ¡No es cierto! Un momento ¿Qué? Sí Es que Es que los padres Son bien estúpidos Lerdos culeros ¡Ni siquiera le están escuchando Lo que está diciendo! Y cuando matemos al niño La gente creerá Que es por el humo De segunda mano Y luego estos bastardos No podrán hacer dinero Y ellos lo saben Pero ¿Qué carajo te pasa? ¡Eso está mal! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin Los padres están Poniendo Poniendo un poquito de atención Maldición Tengo que explicarlo de nuevo Fumar es malo amigos Y si hay que llegar a extremos Para impedirlo ¡Está bien! ¡No lo está gordiflón! Porque Yo aprendí algo hoy A ti no te ¿Ves? Lo sabía Terminamos Como siempre Con una lección Sí A ti no te gusta fumar Y usas tu poder Para obligar a otros Que piensen igual Y eso es fascismo Jete gordo Carajo Yo digo que basta De fumadera No fue culpa De la compañía Que fumáramos Fue nuestra culpa Nuestra Y debemos ser responsables Y no dejar que un gordo Fascista nos diga Qué hacer Es cierto chicos ¿No qué? Deje a los fumadores Tranquilos ¡Sí! Oiga señor Reiner ¿Por qué no me besa La colilla? ¡Desabierto! No se metan Con los antifumadores Ya no te quiero más Jete gordo Mi grasa Mi agrada grasa ¿Y Kyle? Así que no fue ¿Qué carajos fue eso? ¿Fue la tabacalera Quien los hizo fumar? No Pues está usted castigado Tú también Eric Creo que hemos aprendido La lección No aprendimos nada No aprendimos No Eso es verdad Porque en el siguiente episodio Seguramente la terminen Cagando de vuelta Es que Kyle no mames Lo predijo todo Desde el comienzo Pero bueno chicos Ahora sí Démosle al siguiente episodio A ver qué es lo que pasa Pues bueno No te molestes Suculento episodio Que sería el episodio Que sería el episodio número 2 A ver qué pasa Bien Tercera jugada Tiro la pelota En el tercer conteo Kyle y Carmen Laterales Kenny Diagonal al centro Boris Tú proteges Sí Sí ¿A qué jugamos? Fútbol Lo tengo A fútbol americano Bien 23 Azul 23 Listo Listo Wendy rompió ¿Qué? Wendy rompió contigo ¿Qué? No Wendy rompió Con Stan Para los que no saben Stan tenía novia Y era una chica Llamada Wendy Pero ¿Por qué le rompió? Si bueno No eran la pareja Más perfecta del mundo Pero Se llevaban bien ¿No? Y lo peor de todo Es que manda a su amiga Para decirle Ah bueno Son niños ¿Qué hice mal? Hace semanas Que no hablo con Wendy Pero no quiere seguir contigo Quiere solo ser su amiga Lo que sea bebé A Stan no le importa Sal de nuestro juego Idiotapestosa Cállate culón Ustedes son unos ojetes ¿Sí? Al menos tenemos Un solo ojete Jajaja 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 Están Está triste Quiere Quiere Denegarse Quiere Tirarse de un puente ¿Están? ¿Están? No llores Por favor ¿Están? ¡Vamos! Están Está en las últimas No, pobrecito Lo bueno es que yo nunca pasaré por esto Tiene sus cosas buenas estar solo, ¿no? Pero, F Lo peor de todo es que su amiga le... No, solamente su imaginación Lo peor de todo es que le dijo a su amiga para terminar con Stan Ni siquiera ella vino para decirle eso Wendy Todas son iguales, todas mienten Kyle, ¿le hablarías a Wendy por mí? ¿Por qué? Quiero saber por qué me abandonó Ah, vamos, Stan, tengo que hacer mi tarea Por favor, quizás aún tenga una oportunidad Ve y hable con ella Ay, carajo El mejor amigo Wendy, Stan, ¿quieres saber qué pasó? Mira, él es muy bueno, pero ya no quiero ser más su novia Hace tiempo que quería hacerlo, no es nada personal Bien Dice que hace tiempo quería hacerlo y que no es nada personal ¿Qué? Esa no es una respuesta, dile que sea más clara ¿Por qué simplemente no le dicen su cara? Bueno, yo también entiendo esta situación, ¿eh? Ya sabe, un momento difícil Son niños encima Kyle, el salvador de esta historia No, no quiero Habla tú con ella y sé poético Kyle, esta es mi vida Jimmy Hola, Stan ¿Hablarías con Wendy por mí? ¿P-p-p-para qué? Solo háblale y sé poético Dile que es mi musa ¡No! Dile Dile que ella será para mí Mi más pura inspiración ¿Es qué? Que es para mí Mi más pura inspiración No, para mí que esta relación ya valió madres, ¿eh? Muy bien Hey, Wendy ¿Sí? Stan dice que eres P-p-p-p-ta Creo que le acaba de cagar, ¿eh? Jimmy Jimmy No lo sé, pero esto se fue al carajo La poquísima esperanza de que estos dos volviesen Acabas de botarlo al basurero Usted dice que eres su p-p-p- Dile que se vaya al carajo Su p-p-p- Eres pura inspiración La verga Se pasó de verga ¿Y bien? Me dio la espalda, Stan Vas a tener que aceptarlo Se acabó No Se acabó Su primera relación Bueno Su primera ex Así es la vida esta Yo no te puedo dar consejos Porque no sé ni un culo Así que Tendrás que pasarlo tú solito No Modo sad, ¿eh? Modo triste P-p-p- ¿Cómo se sentirá Pasar esto, ¿verdad? Jesús Hemos venido a darte ánimo Oh, los psiqui amigos Stan, no puedes seguir así, amigo Tienes que vivir Porque Si nada tiene sentido Si la niña que amo me dejó Dios, qué maricas Oye, ahora no No tienen idea de lo que se siente Uno oye las canciones de corazones rotos Y piensa que no es así Pero sí Me duele el pecho Me duele como si el pecho y el corazón se me hundieran Están rotos A la madre Es peor de lo que pensaba Si querrás Intento hacerle un chiste Tanto duele A la verga Tan jodido es terminar una relación Uf, no quisiera pasar por eso en mi perra vida, ¿eh? Es por eso que yo estoy solo ¿Por qué creen? Yo hace rato hubiese Ah, encima de nada Un chiste fantástico No, hay que hacerle entender que hay otras chicas Yo lo llevaría a pasas ¿Qué es? Pasas Pasas Cariñosas Estas son cariñosas No me lo puedo creer Pero son niñas, ¿no? Bienvenidos a pasas Son seis Pasas y por aquí Oh, es un restaurante Es un restaurante de niños con chicas súper bonitas ¿Qué te parece, Stan? Lindas chicas, ¿eh? Dios mío, me morí y... De... De al cielo Ahora sí, Jimmy Ahora puedes hablar bien, ¿no? Es que, hijo de... Este lugar es genial ¿Cómo lo sabes? No hemos probado la comida Hola, chicos ¿Qué tal lo están pasando? Bien Qué bueno que vinieron Todos aquí son idiotas Pero ustedes no lo parecen Eso le acabo de decir al otro grupo de antes, ¿no? Todas son iguales Todas son iguales No los amas ¿Y qué puedo traerles? Bien Que haremos las alitas de pollo Y deditos de queso frito Y... Oh, estas misitas Y una... Jarra de limonada Bien Les sirve enseguida Oigan, yo creo que le gustó la pasita Me tocó la espalda cuando se iba ¿No lo vieron? ¡Hey, pasitas! ¡Hey! Mira, Justin Aquella pasita es muy linda, ¿eh? ¿Por qué no la saludas? ¡Señorita! Hola, chicas Esto literalmente es un maldito burdel para niños Me llamo Porch Hola, él es Stan Hola, lindo ¿Cómo estás? Me encanta tu gorra Yo tuve un igual Solo que era negra Y no tenía un pompón así Oh, tengo las manos frías Por... No, Stan está súper triste Ni siquiera las cariñosas pueden servir en este momento Stan Está pasando por una etapa súper complicada ¿Por qué es que hay que tener manos? ¿Han pensado en eso? Esto va a tener copyright ¡Uf! ¿Qué te caes? ¡Oh, Dios mío! Chicos Este es el mejor sitio del mundo ¿Has visto la cantidad de arena en la playa? Digo, ¿nunca te has preguntado de dónde sales? ¡Oh, Dios! Una vez me encontré un escarabajo de ese tamaño No, Stan Ni siquiera comí una papa Bien, bien Vamos, chicos ¡Oh, Dios! ¡Muchísimas gracias por venir a Pazas! ¡Oh, cariño! ¡Pero ya se van! Yo no quiero Pero los tontos de mis amigos sí ¡Oh! ¿Pero cuándo podré verte de nuevo? ¿Cuándo quieres verme? ¡Lo antes posible! ¡Oh, Dios mío! Ya te dejamos profina Pero toma cinco dólares ¡Ay, qué cariñosito eres! ¡Ven a cama! ¡No, Boders! ¡No! ¡No caigas en eso, Boders! Solamente te están usando Solamente te están engañando Todos son iguales ¡Sólo quieren sacarte plata! Ya, valió madres Boders ya se enamoró de una cariñosa Es la típica persona que dice Te voy a sacar de esta vida Te juro Pero a esa chica le gusta estar así ¡No, Boders! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡Tú puedes! No, ya Esos ojos dicen mil cosas ¡Dios mío! Adiós, chicos Gracias por venir a Pasas Bien, Stan ¿Te sientes mejor ahora? No, me siento peor Solo queremos que veas Que hay otras chicas Oye, no tengo tiempo De empezar con otra ¡Tengo nueve años, carajo! ¡Y si no me arreglo con Wendy ¡Me quedaré solo! ¿Qué? ¿Me tengo que sentir mal? Ouch Ah, sigamos ¡Pero verme de nuevo! ¡Mi pasita quiere verme de nuevo! No puedo perder a Wendy Todo este tiempo los dejé hablar por mí Ahora tomaré el control ¿Pero qué hace? ¡Lo que debí haber hecho hace tiempo! ¿Hablarle? Por fin Está yendo a su casa, ¿eh? Hablar con su amiga Ok Tienes que hablar con Wendy Por mí ahora Todo este tiempo Dejé que mis amigos Hablaran por mí Pero veo que deben hablarle Sus amigas Dile que la amo Stan, ¿por qué no se lo demuestras? Si no quieres perder a Wendy Haz la cosa más romántica Que se te ocurra Bien ¿Y qué cosa se me podría ocurrir? Pues si de veras quieres que vuelva Vete bajo su ventana Con tu grabadora Y le pones a Peter Gabriel Antes que nada Seguramente Este episodio Tenga muchas partes Con músicas de fondo Porque va a tener Copyright Que te cagas, ¿eh? ¿Ojito? ¿Están emo? ¿Wendy? Los jóvenes de hoy en día ¿Cómo se declaran? ¿Ojito? ¿Qué carajos Pasó Acaba de pasar ¿Wendy está con Token? Bueno, es comprensible Token tiene mucho dinero Las mujeres solamente se fijan En el dinero Es broma Es broma Es broma Lo lamento Pero Coincidencia, ¿no? Que Token El niño que es más rico De toda la escuela Salga con Wendy ¿Sospechoso? No voy a decir nada Pero Curioso 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 Ya los dije El dinero atrae cualquier cosa Ah, buch No Están Pasas Bien, Borch Entra mañana Adiós, Mercedes Y están Tristemente Mejor dicho Y Boders Enamorada De una cariñosa Terrible Exus Hola, cariño He esperado toda la noche Que salieras Oh, de veras Qué bien Ah, Mori Es que No paro de pensar en ti Boders Creo que deberías de retirarte Abandona esa guerra Ya la perdiste Hace mucho ¿Eh? Problema ¿Pudieras llevarme A mi bicicleta? Bien Gracias de nuevo Por la propina Es muy dulce ¿Regresa a verme pronto? ¿Bien? Oh, espera Casi me olvidaba Te compré un regalo Oh, wow Gracias, lindo Un osito disfrazado De cojones Dios, ese es el regalo Más bello Que me han dado esta noche Gracias Me tengo que ir, cielo Pero promete Que volverás a pasar ¿Bien? Solo te quieren sacar dinero Boders Boders, date cuenta Solo quieren exprimirte Hasta sacarte todo el jugo Y dejarte vacío Sí, pero Lexus Yo pensé para qué Que deberíamos salir algún día Oh, me encantaría Lindo Pero esta semana Estoy muy ocupada ¿Sabes? ¿Por qué no vuelves a paz Así pasamos juntos la noche? ¿Bien? Muy bien Adiós, Lilo Adiós, querida Pobre pendejo Pobre Boders Es que me da pena Porque le van a terminar Rompiendo el corazón Y Boders Es un niño muy amable No se merece Pasar por esto Una relación de verdad Niños, empecemos la clase De educación física ¿Están? Ven, Stan Vamos a jugar No lo puedo creer Está enamorada de otro Amigo, tienes que olvidar eso Wendy te dejó por token ¿Qué vas a hacer? ¿Sufrir toda la vida? ¿Y qué voy a hacer? Si ella era mi vida Oh, vamos, Stan Tenga tu madre Está... En todos los anteriores episodios Ni siquiera Pronunciaste su nombre Ya llevas lamentándote Como cuatro días ¿Por qué no te unes Al grupito de niños góticos Que se visten de negro Y solo hablan del dolor? Pues debería Ellos me entenderían Quizás me una a los góticos ¿O está en modo emo? Vivir es dolor La vida es solo dolor Nos hacen cuentos Con finales felices Pero solo hay oscuridad Soledad deprimente Que te come el alma ¿Quién quiere el amor De Ken y Barbie? Todos van marchando Como unos conformistas Usa traje y corbata Y vete a ganar 34 mil dólares al año Y compra un condominio Son zombies Corriendo hacia sus tumbas A mis padres No les funcionó el amor Porque a mí sí Mi papá es un ojete El borracho ese No sabe ni que existo Pero no me deje ir Al concierto de Skinny Puppy Porque mi tía adicta A la heroína Viene a cenar ¿Cenar? Es una excusa de mamá Para joderme Por no usar vestidos Como las otras niñas Que quieren ser Como Britney Spears Son todas Unas borristas Nazis Conformistas Tipos raros Pero si en la vida Todo es dolor ¿Para qué vivirla? Es verdad Si el mundo En el que vivimos Es todo horripilante Guerra Muertes Aniquilaciones Traigan soga Por favor Que lo necesiten Es broma No Es que Hay momentos Bonitos Y gracias a eso Es que yo sigo existiendo La verdad Momentos divertidos Donde pasar con la familia Divertirte Jugar videojuegos A mi me encanta Así que No, no todo es malo Miserable a los conformistas Miserable a los conformistas ¿Cómo me uno? Si quieres ser un no conformista Solo tienes que vestirte como nosotros Y escuchar la misma música Bien Pazas Pazas Poders Ferrari Como es tu primer día Te diré algunas cosas Ok Primero La regla de los cinco pies Si estás a cinco pies De un cliente Lo saludas Aunque no esté en tu mesa Hola cariño Cuando no esté sirviendo O hablando con un cliente Tienes que bailar Y divertir Hay hula hoops Pistolas de agua Ya sabes Debes reír mucho Y que se te vean bien las pasas Ok Al tomarle la orden A los clientes Te sientas con ellos Para lucir interesada Les escribes tu nombre Y los hace sentir especial Ay Dios Estoy aburrida Gracias a Dios Que vinieron Y para buena propina Lo más importante Es el contacto físico Un simple roce Pudiera ser la diferencia Entre cinco y veinte dólares Es que todas son iguales Solamente usaron Al pobre Boders Para exprimirle su dinero El poco dinero Que tenía Ya vuelvo con su orden Chicos Wow Gracias Mercedes Ok Bien Ya vamos a abrir el negocio Suerte Anda y abre el negocio Puders Bien No Boders es el primero Hola Bienvenido a pasas Hola ¿Lexus está? Hola lindo Hola linda ¿Cómo estás hoy? Oh Dios mío Te he extrañado Tanto ¿Qué vida? Me ahogo Sin aire Y sola El frío Se adueña De mi piel La profunda tristeza Me deprime Mucho La alegría Muere En el mar Profundo Si La alegría Muere Si Están se volvió emo Están En que te convertiste Es tu turno Stan Lee uno de tus poemas Sobre el dolor La oscuridad me rodea Es negra Y no me deja respirar Violaron mi corazón Wow Ok El dolor es eterno Te extraño tanto bebé Quiero abrazarte de nuevo Mi amor Y yo Oh Ey Esas líneas no son góticas Ah no No puedes decirte extraño tanto bebé Abrázame de nuevo De mejor Es tanto el deseo de verte Que quiero sacarme los ojos Enriqueta Hola amor Vete mami Déjame sola Tu papi y yo Te compramos tu regalo De cumpleaños Pero no podrás verlo Hasta mañana Esperarían a que me muera ¿Verdad? Quieren ver a los gusanos Comerme Eres tan creativa Mi amor Puta conformista Si Pasas Mientras tanto Bodders Gastando todo su dinero Gracias por llamar a Pasas Habla Forge ¿Quiere probar Nuestras pechuguitas? Es que de verdad Los chistes que Los chistes de este episodio Son muy funables Oh Que ingeniosos ¿Eh? Hola Se encuentra Lexus Habla su novio Gracias por llamar a Pasas Habla Lexus Hola Lexus Hola cariño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea ¿A cuántos chicos le habrá dicho lo mismo? Soy yo Várez Oh que bien Hola lindo Hola amor Tremendo Lo bueno es que no está en una relación Se imaginan que esté en una relación Y se termine hablando con otros chicos Pobre Bodders ¿Y cómo estás cielo? Bien pero te extraño Sí Tuve un día muy largo hoy Tuve dos exámenes y uno de sorpresa Creo que las clases son muy difíciles Pero pensé en ti todo el día Lo juro ¿Y a ti cómo te va? Bien Bien Oye mi amor Me gustaría que vinieras esta noche Y podemos ver el exorcist en DVD Oh es que no sé lindo ¿Por qué no vienes tú a Pasas? Es que ya no me queda dinero Me lo gasté todo en Pasas Ya lo exprimieron al pobre Bodders Ya le sacaron todo lo que tenía Las últimas seis veces Oh cuánto lo siento lindo De veras quiero verte Yo también quiero verte No te preocupes Conseguiré dinero Bien Y Rey Nos vemos Va a terminar robando Bien Oye Lexus Bueno Hay algo que he querido decirte Pobrecito Aquí va Lexus Dios Quizá no deba Pero quiero decirlo Te amo Adiós Va a doler mucho Va a doler muchísimo Se viene Profesor Chaos 2.0 Papá Necesito algo de dinero Oh no Ya te di un adelanto hace dos días Pero se me acabó ¿Con quién estás gastando ese dinero Bodders? Con mi novia ¿Tu novia? ¿Tú tienes novia Bodders? Sí Y es Mujer ¿no? ¿Qué pregunta es esta? What the fuck? Sí Pues qué bien Me alegro Bodders Ay qué lindo ¿Cuándo la conocemos? Pues pensaba ir a verla ahora Vengan conmigo Pero no me hagan pasar vergüenza Sé que ella querrá impresionarlos No te preocupes La saludamos Y los dejamos solitos Bien ¿Lo ves? Te dije que no sería marica Oh bueno Qué buenos padres ¿Qué? Hasta apostaron Ay qué hijos de ¿Nos trae un poco más de café? Carajo ¿Estarán aquí toda la noche otra vez Para solo gastar seis dólares en café? ¡Hagan otra cosa! Vieja conformista Sigue tu vida trabajando Por un chequecito Para tu retiro Sí Ey ¿No has tomado tu café? Yo no tomo café No puedes ser un no conformista Si no tomas café Oh Dios Hay que verlo para creerlo ¿Qué carajo haces? Respiro la oscuridad Que cubre mi alma Carajo Tus padres quieren que regreses Para que me llenen la cabeza Con mentiras estilo Disney No me parece Sí ¿Por qué no regresas a tu vida De Ricky Martin O jeque conformista? Tú no conoces el dolor Ay tú sí lo sabes Ve a vivir a un país Tercermundista marica No viviré Ah bueno Eso es verdad O sea Tú no sabes el dolor A menos que hayas nacido En un país tercermundista Y ahí has pasado Por muchas cosas En esta vez Estoy con Kael Mejor dicho En un país tercermundista De conformistas Stan basta Deja de hacerte la víctima Y ve a casa Todos te quieren Y te están esperando ¿Y Wendy? ¿Sigue con Token? Muy probablemente sí Ese momento fue muy doloroso Sí sigue No se interesen por mí Ustedes no me interesan a mí ¿De qué sirve querer Si me atrae el dolor? Seguro Bien Hasta aquí llego Me rindo Disfruta tu miseria Conformista Sí Pazas Mami, papi Llegamos Hola Bienvenidos a Pazas ¿Son tres? Hola Mercedes Soy yo El novio de Nexus Mis padres quieren conocerla Oh qué bien No olviden comer el quesito frito Síganme ¿Quién más quiere El calendario de las pasitas Por cinco dólares? ¿Dime? ¿En qué lugar es este? Pues no lo sé Muy bien Porsche Vendrá enseguida ¿Por qué no se sientan? Voy a buscar a Nexus Hola linda ¿Todo está bien? Sí Oh Dios Ya sé lo que ha pasado Nuestro hijo aún no sabe Que las chicas gustan de uno Por el dinero Ajá El dinero Lo puede comprar todo Este lugar es horrible Obligan a las chicas a hacer objetos Hola Les tomo la orden Pequeña No deberías trabajar aquí No debo ¿Y dónde debo trabajar? No debes trabajar en un lugar Que solo te pagan Por cómo luces Deberías estudiar Para que puedas ser Una mujer de negocios O doctora O encontrar la cura del cáncer Yo curar el cáncer Oh Dios Sería buenísimo Tuve un novio Que era cáncer Y se portó muy mal Conmigo Oh no me hagas gasto Pasas es el lugar Perfecto para ti Bien Sí la verdad Es perfecto para ella Mamá Papá Ella es Lexus Hola Bienvenidos a Pasas Ah Butters ¿Podemos hablar contigo En privado? Ah Lo que tengan que decirme Pueden decirlo Frente a Lexus Butters Ella solamente Te está usando Para sacar dinero Butters Estas chicas Te hacen creer Que están interesadas En ti Para que les des propina ¿Qué? Oye Butters Las mujeres saben Que si coquetean Consiguen lo que quieren Y algunas Como ella Lo convierten En profesión Chamba Ah ya veo Ustedes no prueban A mi novia Pues les diría algo Mamá y papá Nuestro amor Es puro como un manantial El mundo puede estar Contra nosotros Pero vamos a intentarlo Y si no nos desean felicidad Se pueden ir al carajo Mamá y papá Vamos Lexus Me voy de casa De mis padres A vivir contigo Vámonos de aquí Pero de que hablas niño Nosotros nunca hemos sido novios ¿Qué? Lexus ¿Qué dices? No ¿Tú dices Que no quieres seguir conmigo? Lo siento amor ¿Se acabó? Ya rompimos Voy a llevar Estas papas fritas A la mesa Ni siquiera estuvieron juntos O sea Sí, vete Es mejor no hablar más No hay nada que decir Se acabó Nuestra relación Se acabó No No Pobre mother Sabía que este momento Llegaría Sé que iba a doler muchísimo Pero no te preocupes Brothers Ahora se viene Otra vida de dolor El temache El temache Oye cuervo Mira esto ¿Mores? Hola Stan ¿Qué te pasa? Pues Mi Mi novia me ha dejado ¿Te pisó el corazón? ¿Con sus tacones de punta? Sí Mira cómo duele Qué bien Únete a nosotros si quieres Sí Ahora vamos al cementerio A escribir poemas Sobre la dulce muerte Oh no, gracias Te amo la vida ¿Ah? Pero si ella te abandonó Pues sí Y estoy triste Pero al mismo tiempo Estoy feliz porque algo me puso triste Y es como Me hace sentir vivo, ¿sabes? Me siento humano Solo puedo sentirme triste Porque antes estuve muy feliz Lo malo y lo bueno vienen juntos Lo que siento ahora es como una Tristeza feliz Soy un agua estúpida Sí No No, Boris Eso no suena estúpido No, Boris Gracias por querer que me uniera a ustedes Pero prefiero ser un estúpido llorón Que un gotico marica Te veo, Stan Es cierto Ya no sé ni quién soy Yo amo la vida No la odio Jódanse Me voy a casa Sí Vuelve a tu vida de cuentos de hadas Conformista Bien, es el tercer tiempo Alguien haga algo Ey, ¿puedo jugar? ¿Qué pasó? ¿Ya no te ahoga el dolor? Sí, aún me duele Pero aprendí que habrán muchos momentos tristes en mi vida Y prefiero aprender a lidiar con ellos Auch Hey, Wendy Eres puta Toquen Para tu culo Maldita bruta Qué bueno es tenerte de vuelta Sí, a jugar Bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Momento muy doloroso, eh Pobre Stan Pero lo bueno es que se recuperó el final Seguramente no solo vamos a ver Una mañana con un nuevo episodio Así que yo me despido Y hasta la próxima Episodios muy divertidos Adiosito Y bye bye Adiosito